Comienza Gap Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a Gap Talks, un podcast de Gómez Acebo y Pombo. Soy Isabel Acrespo, abogada de propiedad intelectual, industrial y tecnología. Hoy estamos aquí para hablar de uno de los temas de más relevancia últimamente, el tema del metaverso. Una de las cuestiones que más implicaciones desde el punto de vista tecnológico, social y económico está teniendo. Y para ello contamos con Silvia Leal, doctora en Sociología, divulgadora científica, colaboradora de la Comisión Europea en Competencia Digital. Bienvenida, Silvia. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí escuchándonos, porque el tema que tenemos hoy es, vamos, el tema de moda. El tema de moda, ¿no? Sí, fíjate, cuando yo organizaba la conversación que íbamos a tener ahora, la planteaba en dos bloques, ¿no? Un primer bloque con el objetivo de que sea más divulgativo, más informativo, más explicativo de qué es el concepto en sí, ¿no? Y un segundo bloque más orientado al negocio, ¿no? A una aplicación más práctica y más, por decirlo de una manera, económico-jurídica, ¿no? Y de repente llegó el metaverso, que es el título de tu libro, que está previsto publicarse en junio, o sea, ya, y luego también veía que te referías al metaverso como el metaverso más de moda que nunca, ¿no? Entonces, robándote estas dos ideas, nos hemos planteado nuestra conversación de hoy, ¿no? Y la primera pregunta que yo creo que es importante que tengamos en cuenta para poder enfocar ese primer bloque que te señalaba, ¿no? Es el, ¿qué es un metaverso? ¿Es nuevo el metaverso? ¿Existe ya el metaverso? Creo que todas estas tres preguntas son necesarias para poder seguir hablando y para poder saber en el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Pero fíjate que vinculado con esa idea de metaverso hay una idea que no quiero dejar pasar por alto, que es Second Life. ¿Qué pasó con Second Life? Porque hablar de metaverso, si nos podemos a leer sobre metaverso, siempre aparece esa idea, ¿no? ¿Por qué fracasa? ¿Qué pasó con Second Life? Todo tuyo, por favor. ¿Qué es un metaverso? Ilústranos. Bueno, estas preguntas me dan para escribir un libro. No, 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 pero yo sé, lo sé. Pero ahora hay que ser breves, estamos en el espacio corto. Vamos a ser breves y claras, además. ¿Qué es el metaverso? Zuckerberg lo describe perfectamente. El metaverso es la evolución de las redes sociales. Hoy tenemos Internet, en Internet tienes las redes sociales donde tú interactúas, punto número uno, fundamental. Y segundo, tú ves imágenes, escribes texto, pero bueno, al final tienes una interactuación en la que tú no eres el protagonista. El metaverso es la evolución de las redes sociales en el sentido en el que tú interactúas, pero tu interactuación es distinta porque es inmersiva. O sea, es un paso más, ¿no? A la interacción que tenemos a día de hoy con las redes sociales, ¿no? Es un paso más porque tú estás... Y viniendo de nuestro amigo Marc, seguro que es una manera de monetizar todo esto. Ahí va, vamos. Sí, señora. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tú estás ahí interactuando con otras personas o con las marcas con una sensación de primera persona. Tú eres ahí el protagonista con la realidad virtual y aumentada. Es decir, el metaverso es este nuevo mundo que es la segunda parte de lo que podríamos decir el internet actual, donde tú en lugar de estar leyendo, visualizando o escribiendo estás viviendo una vida digital. O sea, que no te limitas a poner la foto o a contar en un pequeño story lo que haces en tu día a día, sino que ya entras en un mundo concreto y creas tu propio mundo para poder... Exacto. Esa es la clave. Pero para entender bien esto, no hay nada mejor que ver dónde ha cogido Mark Zuckerberg la fuente de inspiración. Bueno, hablamos de Mark porque decidió de pronto cambiar el nombre de la compañía, llamarle Meta para dar un paso hacia adelante y decir, oye, yo soy el primero que está hablando en torno a este concepto. Pero es que ese concepto ya existía, ¿no? Claro. Porque es un concepto que viene de 1992 de una obra que se llama Snow Crash, de Neil F. Stephenson. Y en ella hay una persona que es Hero Protagonist, que es un repartidor de pizza, que durante el día reparte pizza y en su tiempo libre es un samurái. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y habla del metaverso, tal cual. A ver, Zuckerberg cambia el nombre de la compañía a Meta tras esta fuente de inspiración. Pero no es el primero. Desde un punto de vista de nombre, del uso de esta palabra, y en abril se anunció un consorcio liderado por Sony, precisamente con la ayuda para un proyecto de Epic Games, Fortnite, para generar, crear un metaverso. Entonces, no es nuevo, estamos hablando de abril, pero hay que reconocer que Zuckerberg es el que lo ha puesto encima de la mesa. Pero tenemos ya un metaverso muy conocido por todos, lo mencionabas tú antes, que es precisamente Second Life, del 2003, que fracasó por motivos tecnológicos. Second Life se construyó precisamente como una iniciativa para generar hardware, como no fue posible, porque la tecnología que les hacía falta no existía en ese momento. Se centraron en crear este mundo, que tecnológicamente era muy complejo, de manera que necesitabas un perfil gamer para poder disfrutar bien de él. Pero además, tenían dos factores que hay que tener muy presentes en estos momentos para que los nuevos metaversos no fracasen. El primero es por qué se dejó de usarse con Life, y es que no había nada que hacer, más allá de ir paseando y ver algunas cositas. No había actividad. Exacto, yo creo que esa es la clave ahora, ¿no? La clave del nuevo metaverso o del metaverso actual es pensar en generar esa actividad de la que hablábamos de redes sociales, trasladarla al mundo metavérsico, pero una actividad real, ¿no? Claro, tienes que dar razones para entrar a tu metaverso. Claro. ¿Por qué hay que entrar? Porque al final vamos a tener un montón de metaversos. Tienes que hacerlo, te activo. Y la otra razón por la que fracasó es porque, bueno, debido a esta falta de actividad, porque, por ejemplo, Coca-Cola, hubo un día, ya ahí se tomó la decisión, en el que tuvieron 27 visitantes en su stand. O sea, esto no tenía ningún sentido, ¿no? Pero luego los que se quedaban y no abandonaban era porque iban a hacer allí sus deseos que no podían hacer en la vida realidad, en la vida realidad iban a hacerlos allí en ese metaverso todo tipo de perversiones, ¿no? Entonces... O sea, causaron el lado oscuro, ¿no?, de lo que pueda tener o suponer también el metaverso, que no es solo el lado positivo. Porque tú ahí puedes, que es lo lógico, como en las redes sociales, ¿no? Ya, proyectar. Pasas a tener una identidad anónima y si tú así lo deseas o a mentir, entonces puedes sacar un lado negativo que en la vida real no puedes sacar. Y entonces Second Life se convirtió en un sitio oscuro y tuvieron muchas empresas que abandonar. Pero ojo, eso no implicó que cerrasen. Ahí sigue Second Life, ¿eh? Bueno, puede que ahora de nuevo con el nuevo modelo metaversico aprendan de sus propios errores y retomen, ¿no? Sí que es verdad que al hablar de metaverso, yo creo que, y ahí me gustaría saber tu opinión, desvincular un poco el concepto del entorno videojuego, del entorno game, ¿verdad? Porque, a priori, la primera impresión es vincular ambas ideas. ¿Tú las vincularías o no las vincularías? ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo las vincularía totalmente. Hay que entender, por ejemplo, qué está haciendo ahora mismo Fortnite. Fortnite ha creado los mundos de fiesta, que son unos espacios dentro de Fortnite donde están prohibidas las armas y vas a disfrutar. Entonces, el metaverso es la gran oportunidad para muchos videojuegos, para pasar al mundo empresarial. Y entonces yo creo que sí que tenemos que vincularlos, porque, de hecho, la tecnología que se está utilizando viene de ahí, de los videojuegos y las experiencias inmersivas. Entonces, sí que creo que tenemos que tener presente de dónde viene la tecnología que se utiliza y qué es lo que está sucediendo ahí, porque grandes empresas de videojuegos están experimentando con mucho éxito en el metaverso y ahora mismo tenemos muchas iniciativas y la gran pregunta es cuál es la que va a triunfar, porque Meta, por ejemplo, según ha anunciado ya, espera llevarse aproximadamente un 50% de las comisiones de las transacciones que tengan lugar allí. Eso va a dificultar mucho que sea la opción ganadora. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿El metaverso de Fortnite? ¿Va a ganar Decentraland, Sandbox? Es que hay muchas opciones. Es que hay mucho en el mercado a día de hoy. Aunque parezca que la pregunta que yo te hacía de es nuevo, en realidad no es nuevo, ya está ahí. Lo que pasa es que hay que ver distintos modelos y desarrollos de metaverso. Pero, vale, esto y cuando al concepto. Ya tenemos una idea de qué es un metaverso. Pero el siguiente paso que yo daría o la siguiente pregunta que yo te haría es, como usuario, ¿cómo afronto mi actividad? ¿Qué implica para mí poder participar en un metaverso? ¿Qué tengo que tener, qué tengo que hacer para poder disfrutar de esa actividad, de ese paso siguiente? Porque sí que es verdad que a día de hoy todavía nos parece un poco abstracto dar ese paso de la foto y el story que decíamos antes a meterme en un mundo virtual con mi presencia también física, sin duda, a través de mi avatar. Pero que, en realidad, poner más en evidencia aún si cabe mi vida. En el sentido de, es verdad que en redes sociales yo puedo proyectar un tipo de vida, pero en realidad en el metaverso creo que va a ser la vida real. Si yo quiero, puedo proyectar esa vida de mi día a día. ¿Cómo puedo yo, como usuario, hacer uso del metaverso? ¿Qué va a implicar para mí? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo creo que al hablar del metaverso y las experiencias inmersivas, lo primero que hay que tener claro es que para disfrutar de verdad del metaverso te hacen falta unas gafas. Sin duda. Pero claro, y el coste económico que va a suponer esas gafas. Y una buena conexión. Y la conexión. El famoso 5G que tenemos que tener presente, es verdad que ya las compañías están en ello y que nos la ofrecen, pero pienso en las siguientes generaciones, en el desembolso que vamos a tener que hacer los padres cuando vengan nuestros hijos diciendo quiero participar del metaverso, quiero tener presencia en el metaverso. Bueno, ahora como el móvil, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que es el siguiente paso al móvil. Sí, ahora tenemos que tener en cuenta que hace falta eso, pero que desde un punto de vista de ocio, porque hablan de vivir una vida digital. A ver, la vida que tenemos presencial, física, la real, no es la que vamos a tener en el metaverso. Yo creo que hay que poner cada cosa en su sitio, ¿no? Ahora mismo lo tenemos muy mitificado. Muy bien esta, porque es verdad que yo soy la primera que lo tengo mitificado. Pienso que sería como... Es verdad que al final me lo imagino como una manera de mostrar mi día a día. El metaverso debe ser ocio. Debe ser un sitio al que tú vas a jugar, a disfrutar... A desconectar. A conectar con otras personas, a conectar con marcas y a entretenerte. Y te da la potencia, y esto lo digo así, de las plataformas de streaming, no voy a decir nombres, pero la potencia de un buen argumento, una buena producción y un videojuego. Y claro... Mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta para dar un paso más allá. Ya. Entonces, ¿voy a ir allí a vivir mi vida? A ver, es el riesgo. Personas que no estén contentas con su vida aquí, pues querrán irse allí a vivir otras vidas. Ojo. Igual que otras personas lo hacen leyendo o viendo telenovelas. El problema no es el metaverso. Yo siempre digo que el Quijote se volvió loco leyendo. ¿Era la culpa del libro que estaba leyendo en ese momento? Es una tecnología que tenemos ahí que puede resultar muy entretenida, muy divertida, muy instructiva. Para las marcas es bien. Brutal. Pero que tenemos que entender muy bien también cuáles son los riesgos. Porque igual que un videojuego o la televisión pueden ser adictivos, el metaverso también. O sea, que nos va a tocar también aquí una labor de educación y de saber, guidelines, de saber cómo usar un metaverso. La labor de concienciación al usuario creo que también puede ser importante. Porque es lo que tú dices. Depende de cómo tú quieras enfocarlo. Porque puede ser tan maravilloso que se vuelva en contra. Y aquí hay una película que es Ready Player One, que yo recomiendo leer el libro porque en la película hay tantas cosas que no quedan muy claras. Porque claro, dos horas y media para transmitir todo lo del libro, pero te deja claro que es posible entender una vida alternativa paralela si no quieres ver la tuya y no quieres vivir esa. Y es el riesgo. Pero ojo, en el metaverso o en las novelas románticas. Y esas vidas nos las encontramos cuando vemos el telediario y vemos que hay gente que hace cosas que no... Sí, si la culpa no es del metaverso. Exacto. Para nada. No nos vamos a dar una visión positiva que es lo que queremos, sin duda alguna. Vale, pues mira, yo te decía antes, quiero esos dos bloques, ¿no? Un primer bloque instructivo, educativo. Bueno, ya tengo claro que es un metaverso, sé cómo puedo usarlo, evidentemente todo pasa por el uso de las famosas gafas. Y ahora quiero saber, un segundo bloque que te decía, ¿no? Quiero saber desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista económico. La pregunta que yo me haría aquí es, ¿el metaverso es algo real para la empresa? ¿Qué aporta una empresa? ¿Se puede hablar de una revolución social frente a una revolución empresarial? ¿Es una realidad ya para las empresas? ¿Qué consecuencias pueden tener? ¿Qué riesgos puede suponer para ellos? Pero, bueno, enfocándome a la pregunta es, ¿qué supone para las empresas el metaverso hoy? ¿Cómo lo van a afrontar? ¿Cómo están afrontándolo en realidad, ¿Cómo lo van a afrontar? ¿Cómo lo están afrontando desde tu punto de vista? Bueno, yo voy a empezar por las cifras de Bloomberg, que decían que para el 2024, y son unas cifras ya antiguas, generaría 800.000 millones de dólares, ¿no? Y dices, ¿cómo puede generar tantísimo dinero? Pues es que resulta que el metaverso, por ejemplo, en moda, y hablaremos de ello, también se espera que en 2030 suponga un 10% el importe de la moda de lujo, ¿no? Dices, ¿pero cómo puede ser? Pero es que ya tenemos inmobiliarias que están anunciando allí sus proyectos, Málaga Towers, por ejemplo, está ya en Descentraland, en este metaverso, pero sobre todo para las marcas, en su relación con el cliente, es brutal. O sea, yo como marca, ¿cómo compito con, bueno, pues desde un punto de vista de generación emocional, con el impacto emocional de un videojuego o de estas plataformas de streaming? Es muy complicado emocionar a un posible cliente, es que es muy complicado, y aquí tienen una herramienta que les da el impacto emocional de ambas herramientas para interactuar con un posible cliente o con un cliente para transmitirle valores, transmitirle un producto. O sea, que aquí es brutal. El papel del departamento de marketing va a ser espectacular, ¿no? Porque al final los que tienen que diseñar cómo quieren que las marcas estén presentes en el metaverso son ellos. Les va a empoderar. Sí, ¿verdad? Les va a empoderar. O sea, que una herramienta para ellos de trabajo va a ser, o se va a convertir en una herramienta imprescindible, ¿no? Claro, pero que les resuelve un problema. O sea, hoy emocionar, y al final tienes que emocionar para lo que sea. Era muy complicado y ahora con el metaverso pues tenemos una herramienta muy potente. Bueno, de hecho estamos hablando del metaverso, pero si volvemos, por ejemplo, a moda y en concreto hablamos de Valenciaga, Valenciaga ya ha lanzado colecciones con videojuegos y le ha funcionado genial y está, por ejemplo, en Epic Games está en Fortnite y le va de lujo. Sí, es que es una manera de marcas de lujo. Entonces, tenemos que romper también mucho prejuicio y en la relación con el cliente para relacionarte con él y tener esta cercanía es que él siente que estás ahí. Entonces, es brutal. Ojo, esto por un lado y luego por otro lado en estas relaciones tú captas información porque un metaverso bueno es aquel que te da la opción de captar información del cliente y entenderle mejor y adaptar la experiencia. Esto no va solo de darle una experiencia, no, le tienes que dar una experiencia, tienes que adaptar la experiencia a cómo está evolucionando y captar información. Y entonces... O sea, crearle una experiencia personalizada, que el profile va a ser muy importante. Yo te cuento, por ejemplo, algo de lo que estamos trabajando en estos momentos. Soy socia de una compañía, no vengo a hacer publicidad, entonces no lo voy a mencionar. Pero te digo, o sea, tú grabas a un futbolista hiperrealista y él te vende la camiseta en una experiencia inmersiva. O sea, ¿quién va a decir que no a su futbolista o a su cantante favorito? Ya. Es que... Es que esa experiencia... Son estas experiencias. Ya. Y es mucho sensorial. Es muy sensorial. Es muy sensorial. Y es muy potente. Bueno, pues entonces vemos que desde el punto de vista empresarial hay que estar. O sea, es inevitable tener presencia en el metaverso. Pero yo ahí la cuestión que también me planteo en ese caso es los sectores de actividad. O sea, a día de hoy hemos visto muchos ejemplos de arte, hemos visto con los NFTs, hemos visto IFEMA, Turismo, era una de las pioneras hace poco, hablando de metaverso, experiencias de hoteles, de cruceros, la moda, pero ¿qué otros sectores crees tú ves con proyección para tener presencia en el metaverso y que su actividad futura o que su actividad presente, que ya una realidad pase por el metaverso? Has mencionado algunos sectores donde hay mucho prejuicio y noticias no entendidas bien y entonces, si te parece, vamos a empezar por ahí. El arte. Hay obras de arte que se están vendiendo más caras que obras de Van Gogh, obras de arte que son NFTs, no voy a entrar en si tienen que valer más o menos, 69 millones de dólares una obra de Bipel, pero es que se ha puesto de moda una tendencia que es la de comprar una obra de arte y quemarla para que solo exista el NFT. Ojo con los riesgos que llevan con el metaverso como sociedad que está sucediendo con la llegada de estas tecnologías. Estamos empezando a pensar que realmente el mundo virtual va a tener más valor que el físico. Ojo que esto no puede ser así. Entonces, primero, alarma. Pero la culpa, de nuevo, no es del metaverso. Al contrario, el NFT permitiría que más personas puedan disfrutar a lo mejor de la propiedad. Pero, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos otros sectores como por ejemplo comentábamos antes el mundo inmobiliario donde hay empresas que están anunciando ya sus proyectos pero aquí lo que están surgiendo también son muchos inversores porque vamos a hablar también de inversores que están comprando terrenos en estos metaversos para venderlos después. Entonces, ¿tiene sentido comprar terrenos en el metaverso? Bueno, pues lo que está claro es que se está pagando muchísimo dinero por ellos. O sea, desde un punto de vista de inversión parece que tiene sentido, aquí la clave es tener ojo y acertar en el sitio en el que vas a comprar el terreno pero hay que entender lo siguiente, ¿cómo es el metaverso? Tú al metaverso entras, entras en un sitio y te tienes que ir desplazando. Entonces, las reglas son las del mundo real en función a los poderes que tengas y hablo de poderes pero es que a lo mejor no va tanto de compro una ropa más bonita o más fea si no compro ropa con poderes y puedo ir más rápido o más despacio pero si no para ir de un sitio a otro te tienes que ir desplazando por establecimientos. Entonces, ¿dónde está ubicado el terreno que compres es muy importante? Si haces una buena adquisición puedes tener la inversión más rentable de tu vida. Para los inversores también vemos aquí oportunidades muy interesantes. Hablábamos antes de marketing pero también tenemos todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Rafa Nadal ha anunciado también el lanzamiento de sus NFTs en el metaverso. Tenemos el Manchester que ha anunciado que va a construir una réplica exacta de su estadio para interactuar como comentábamos antes con las marcas con los fans con los seguidores del club con los hinchas y poder generar más negocio con ellos y también tener una relación más estrecha. Entonces, podríamos ir sector por sector y las oportunidades son enormes. Pero si me dices Silvia, céntrate en uno te diría la marca, el marketing, la marca, de verdad. Que podemos ganar mucho dinero vendiendo cosas. Podemos ganar muchísimo dinero pues como veíamos antes anunciando los productos del mundo real, comprando terrenos, pero la marca, lo que cambia es la relación de las marcas con el cliente. Eso es increíble. Y el empoderamiento del departamento de marketing. Ojo, también van a tener que aprender mucha tecnología ya que hay un reto que ahora mismo sabemos todos que el talento digital es escaso. Y por cierto, y muchos profesionales nuevos porque te cuento también una anécdota. Hay periodistas que algunas veces me dicen Silvia, ¿qué va a pasar con mi profesión? El metaverso es un mundo que no se para y tú te vas del metaverso, te vas a dormir y al día siguiente te levantas por la mañana y han sucedido cosas. Sí, porque tú decías ahí esta noche en el metaverso, ¿qué me he perdido? Sobre todo si tengo mi dinero invertido ahí. Entonces, no pensemos solo en la destrucción de cosas, es que nuevos puestos de trabajo también. Claro, pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Pienso, si hago un paralelismo con la vida real, pues lo que tú dices, dentro del metaverso me imagino un área de noticias o medios de comunicación que me transmitan eso porque al final es eso, es un mundo en el que pasan cosas y tiene que haber alguien que me lo cuente, sin duda, sí, tiene sentido. Tú decías antes ahí lo del poder del departamento de marketing y la formación tecnológica y también yo ahí tiro para mi casa y te digo que también el respeto a la norma y el respeto a cómo posicionar a la marca, cómo colocar el producto, cómo permitir el uso del producto dentro del metaverso para evitar o minimizar los posibles riesgos, creo que eso también es importante. Y la defensa del producto, de la imagen, yo aquí no quiero hablar mucho y sabes porque tú sabes más que yo. No, no, y sobre todo porque no es la idea de hablar desde el punto de vista jurídico estrictamente, sino la idea de hoy es tener una conversación en general. Pero vais a tener mucho trabajo. Sí, exacto, yo creo que sí que vamos a tener mucho trabajo porque creo que efectivamente lo que tú venías diciendo, que al final el metaverso tiene sus riesgos, que no es solo el tengo la presencia, tengo mi espacio y estoy ahí dentro, no, sino que al final tiene sus riesgos. Y ya por último y para finalizar, hablamos de metaverso como una palabra de tendencia, como un concepto de tendencia, como la última moda, más de moda que nunca, de repente llega el metaverso, pero hay otro concepto que también tenemos a la orden del día y que yo creo que podríamos unir, que es metaverso y sostenibilidad. O sea, ¿qué ocurre cuando ambos se unen? ¿Se pueden unir? Es la pregunta inicial, ¿no? Y si se unen, ¿qué consecuencias, qué ocurre, qué hay detrás de esa unión? Deberían unirse. Deberían, ¿no? Deberían, ¿por qué? En estos momentos en el mundo y en España, tan solo una de cada tres personas está dispuesta a pagar un extra por un producto sostenible, respetuoso con el medio ambiente. Todos sabemos que hay que respetar el planeta, pero que lo pague otro. Esa es la realidad. Sí, y también la labor de concienciación y de formación y de educación es importante y todavía no estamos en eso. ¿Y si el metaverso nos sirviera de verdad para concienciar sobre qué está pasando, cuál es la importancia de una acción individual o los planes de una empresa, una empresa que hace acciones de sostenibilidad, si consigue transmitirlas desde una manera experiencial, inmersiva, a lo mejor con eso no solo consigue más marcas, sino que además consigue cambiar la cabeza de alguien. Todavía recuerdo el documental que hubo precisamente sobre qué es lo que estaba pasando en el planeta, que vimos todos y que realmente sí que consiguió algo. ¿Y si esos documentales, esas series que nos han hecho replantearnos cosas consiguieran que nos metiéramos dentro? ¿Podría el metaverso dar respuesta al gran reto de la sostenibilidad? y es que todavía en el fondo tanto, 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 todos no nos lo terminamos de creer porque si no, no estaríamos así. Puede ser, sí. Yo creo que ahí la labor que podría tener el metaverso en este caso es de concienciación, es una herramienta para fomentar esa sostenibilidad. Sí, a priori, para mí esa sería la primera aproximación, por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo conseguiremos, que el metaverso nos va a ayudar, no creo que sea la solución, pero desde luego que nos va a ayudar a luchar contra el cambio climático. Sin duda alguna, sí, porque si lo concebimos como tú decías antes, que es un paso más dentro del entorno de las redes sociales, una manera de materializar la actividad de las redes sociales, de darle una proyección futura, o una nueva proyección, sin duda alguna, yo creo que el día de hoy las redes sociales hacen un papel clave a la hora de difundir determinadas materias, determinados temas y por qué el metaverso no puede ayudar en esa labor de difusión de la sostenibilidad, entendiéndola como una manera de ayudar a salvar el planeta y a concienciarnos a que hay que cuidar. Silvia, pues bueno, ha sido un placer, un gustazo compartir contigo este ratito. No me queda otra sino darte las gracias por compartir con nosotros esta experiencia, por dedicarnos tu tiempo. Muchísimas gracias y espero que hasta pronto. Eso espero. Gracias. Gracias.